Diversas propuestas de arte vanguardista proveniente de 125 galerías de 23 países se reúnen en la decimotercera edición de la Feria de Arte Contemporáneo Zona Maco. La feria ofrece a sus visitantes diversas piezas de arte distribuidas en cinco secciones. Principal, nuevas propuestas, Zona Maco Sur, Diseño y Arte Moderno. Esta última sección se suma por primera vez para mostrar propuestas de artistas de la primera mitad del siglo XX. Es una feria maravillosa y una feria en la que yo había oído muchos años y había querido participar. Me encanta la idea de que tanta gente pueda bañarse un poco del trabajo de tantos diferentes artistas y de tantos lugares del mundo en un solo punto. De acuerdo con los organizadores, la feria se convierte durante una semana en visita indispensable para enterarse del acontecer internacional del arte contemporáneo. Zona Maco 2016 permanecerá abierta hasta el 7 de febrero próximo en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.